Saagún es un municipio y villa española de la provincia de León, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Ubicada entre los ríos Cea y Valderaduey, se encuentra en la comarca tierra de Saagún. En 2023 contaba con 2.456 habitantes. El aspecto circundante es de terrenos llanos y extensos con numerosos cultivos de cereales y algo de regadío. Es una llanura fértil y silicia blasonada de encinares, pinares dispersos hacia la provincia de Palencia y algunas matas de robles por encima del río Valderaduey y el Cueza. Saagún, cuna del románico del ladrillo o mudéjar en el camino de Santiago, nos ofrece interesantes muestras de este estilo como el santuario de la peregrina, la iglesia de San Tirso, la iglesia de San Lorenzo, y en sus alrededores la iglesia de San Pedro de las Dueñas y Grajal de Campos. El monasterio benedictino de San Benito dio origen a uno de los burgos más importantes de la baja edad media hispana y uno de los focos culturales más importantes de nuestra historia. La ciudad se levanta sobre un suave montículo y se desarrolla según un triángulo equilátero cuyo centro es la plaza mayor, renovada, pero conservando su estructura original soportada. Perduran entre sus calles algunas casas de entramados de madera y ladrillo o con rebocos de barro y paja. Música 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 Música